Muy buenas a todos guapos y guapas de Roblox, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión les traigo como tener alas en Roblox completamente gratis Además con este tutorial que les traigo el día de hoy, no solamente van a obtener alas sino un montón de cosas Y pues la verdad ya saben que se acerca Halloween, se acercan fechas bastante importantes donde van a salir muchos accesorios Así que los invito ahorita a suscribirte, ve, suscríbete, dale click en el botón Donde te puedes suscribir aquí al canal, suscríbete ya y activa las notificaciones porque estarán saliendo nuevos accesorios O plebes, van a estar saliendo accesorios bastante padres, los cuales pues van a poder utilizar Ya saben que se viene Halloween, se acercan muchos eventos, la verdad va a estar bastante bueno Así que los invito a estar pendientes del canal porque cuando estén saliendo las cosas se las voy a estar trayendo Ya saben que solamente están disponibles por tiempo muy corto, por tiempo limitado Y si no las canjeas en ese tiempo pues se te van a pasar y no las vas a poder canjear Así que suscríbete ya y deja tu like en este video porque chicos como ya les dije el día de hoy les traigo alas Y muchos accesorios pero antes que nada chicos quiero regalar estas alas plebes Estas alas como pueden ver todas estas cuestan 100 de Robux La verdad está bastante padre porque pues son alas bastante épicas Tu escribes Wings en Roblox y te salen estas alas que son como las más populares Y como pueden ver están bastante padres, hay incluso del ave fénix Hay estas que tienen así como oro, la verdad están bastante padres Y pueden ver que casi todas rondan por los 100 Robux Hay unas que cuestan menos pero casi todas 100, 100, 100, 100, 100 Entonces pues nada, solamente tienes que completar este reto Tienes que dejar tu like, suscribirte y después darle en notificaciones y activarlas en todas Después te vas aquí a los comentarios y pones no sé, buen video o el comentario que tú quieras El signo de más y tu nombre de Roblox Yo me iré comentario, estaré sacando 15 ganadores para empezar Si veo que hay mucha gente participando Si veo que superamos, no sé, cada de las personas O sea, voy a ver cuántas personas están participando con los likes que hay en el video Si hay muchos likes, pues voy a aumentar la cifra Por ejemplo, el día de hoy empezamos con 15 Si veo que hay muchos, muchos likes Y estamos sobrepasando muchos, muchos likes, muchas metas Pues voy a estar aumentando al triple 4 veces más Así que voy a estar repartiendo muchas alas de estas Y a cada ganador, pues simplemente me voy a ir a los comentarios Obviamente les pido de que se unan a mi grupo Se llama Android Facito Followers Ahí lo tienen en Roblox Se unen y pues Les voy a estar mandando 100 de Robux a cada uno Ahorita tengo 17 mil Robux Pero pues si se necesita Voy a meter más Así que pues nada, participen todos Voy a estar sacando muchos ganadores Así que pues deja tu like Y pues nada chicos Si desean conseguir accesorios nuevos Que están saliendo completamente gratis Como ya saben Roblox se están lanzando muchas cosas nuevas Por estas fechas Y en la descripción Y en los comentarios Se los voy a estar dejando un link El cual los va a mandar directamente a esta parte A Gaming Tech Que ya saben que es patrocinador del canal Y que trae todo lo nuevo Que está saliendo en Roblox Y todo, la verdad es que está super padre Y si ustedes entran a esta parte Se los voy a estar dejando en la descripción Para que chequen Pues aquí te enseña un artículo En donde habla de todas las cosas gratis Que están disponibles en Roblox Porque están saliendo tantas cosas gratis Y pues como también conseguir ropa Que de repente ocupamos ropa Pero no solamente puedes conseguir ropa Con ese tutorial Sino también accesorios Como pueden ver Aquí hay de todo Por ejemplo aquí Hay camisetas, pantalones, accesorios, paquetes Accesorios incluye todo O sea desde Alas Camisas Cara O sea accesorios es como global Camisetas Pues ropa Pantalón, ropa Y paquetes Pues ya paquetes de personajes Le voy a dar en accesorios Que es lo que más a mí me importa Y pues aquí los voy a estar mandando Directamente a esta parte Como pueden ver Hay accesorios que me dicen que se inventa Pero estos son accesorios Que acaban de ser lanzados Se puede decir Y aún no se lanzan Pero están listados Para que sean gratis Por ejemplo aquí está Esta Esta máscara O calabaza Como dice aquí Le vamos a dar click Como pueden ver Es una máscara Y se puede obtener Completamente gratis Pueden ver de que el paquete Está listo para canjear Y estará disponible Solamente hasta el 12 Entonces pues nada Corren a canjear Chequen por acá Porque lo que hace esto Es que te manda Un apartado oficial Se puede decir De Roblox Que es oculto El cual pues Obviamente a Roblox No le conviene Que tú sepas Todas las cosas Que están saliendo gratis Pero hay una manera De tenerlas Entonces pues nada ¿Por qué no le conviene a Roblox? Porque pues Hay cosas que son gratis Que solamente Están disponibles Por un tiempo limitado Y si tú No las canjeas Pues obviamente Tienes que comprar Entonces pues Normalmente Roblox Cuando te metes al catálogo Te muestra solamente Cosas de paga Y así Pues así está configurado Para que tú compres Pero pues también Hay cosas gratis Como pueden ver Esta cara De este monstruo También la pueden venir A canjear Es una cara Es gratis Y está disponible Por Halloween Miren Entonces Todos estos accesorios Todos esos ítems La verdad Están bastante padres Y pues los puedes Canjear inmediatamente Entonces Ahí les voy a estar Dejando el link Hay muchos accesorios De todo De todo De lo que no se imaginan Miren Hay otra cara aquí También por Halloween Las canjean Y pues ya que las canjean Se meten aquí O sea Pueden estar todo el día Canjeando accesorios Porque hay un montón Entonces La verdad Si está bastante padre De repente Les va a tocar Ver accesorios Que estaban antes Que valían gratis Por ejemplo Esta máscara De una rana Todo esto gratis Todo esto gratis Y tal vez Si checan mañana Pasado Ya van a estar ¡Iro! ¡Wow! ¡Qué perrona! Hay de todo gratis Miren De todo Y si se meten Lo van a canjear Bien fácil Entonces Miren Canjear Venganse Aprovechen Todas estas ofertas Se puede decir Y pues Hay muchas cosas Que dice Sin venta Pero es porque Ya se agotaron Se puede decir Que ya canjearon Todas las que podían Ver canjeado Entonces Pues nada Vengan Vengan a canjear Accesorios Hay de todo Miren Máscaras Para Halloween Hay monstruos Diferentes De todo Calabazas De todo Entonces Pues acá Se los dejo Todo eso Y más Se los voy a estar Dejando ahí En la descripción Así que pues Nada chicos Suscríbanse Y pues Ya saben Participen En el Y pues ya saben Participen En la dinámica Que les traigo El día de hoy Los quiero mucho ¡Adiós!